La Junta Central Electoral es independiente y nosotros los partidos políticos tenemos que acogernos a las decisiones que toma ese órgano. Ahora nosotros como PRMistas entendemos que el 20% es justo para las reservas de los partidos políticos, es decir, para los candidatos. Y por ese 20% no es verdad que vamos a paralizar el desarrollo de los trabajos de nuestra República Dominicana de elegir y ser elegido. También tienen derecho de decir algunas cosas para mantener vivos también sus aspiraciones y sus medios que pueden legalmente mantenerse en los medios de comunicación. Es que eso está establecido en la ley. Lo único que ha traído el conflicto ha sido de que si se aplica a nivel nacional o por demarcación. La resolución de la Junta ha determinado que por demarcación entiendo que precisamente porque se recuerda que hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral del año 2020 donde se llevó a que se aplicara por demarcación y por niveles. Esa es la única diferencia. Eso no nos inquieta por el hecho de que sabemos que la Junta tiene capacidad reglamentaria tal y como le establece la ley. Y nosotros lo que aspiramos es a que haya acuerdo al final y que se armonice con todos los partidos políticos para que llevemos a cabo un proceso electoral al nivel, a la altura que el pueblo dominicano lo espera.